Te conocí en este amor, yo caminaba, sí, oh, pero soñaba siempre tenerte y más allá verte. Ahora quiero ver las estrellas junto a ti, ye, 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 quiero que estemos tu yo junto soy, viendo el amor. Cada estrella nos guía para hacer algo mal, poder hacer algo, algo mal. Música 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 Música